Dice el hermano que le digo, veo como Dios te da la ciudadanía, te da la residencia, veo como te da la residencia y te da la residencia. Dice el hermano, este es con el diablo, si yo ciudadano soy desde que nací, hombre. Ay, porque a muchos de la iglesia les gusta que los emocionen y que los halaguen. Los profetas de mi antiga no dicen profecía, sino que se están salvos. Y dice el apóstol Pablo, pone la profecía, ojo, ojido que no escuchó, ni gozo vio, ni pensamiento que ha subido. Esos son los profetas dicen lo que no ha sucedido. ¿Está gozando? Porque no hay revelaciones. Porque se perdió más de hermanos por el promocionamiento. Unas veces más de hermanos comenzaron a decir, el hermano René anda tocando puertas para que lo inviten a predicar. Y comenzaron a decir, él se anda ofreciendo, él anda promoviéndose solo. Y yo me encerré con un gran celo de Dios. Y le dije, Señor, tú no he venido a mi evangelio a buscar fama. Yo no he venido a buscar dinero. Tú sabes que dejé siete años de carrera artística. Cinco mil personas ganando dinero, conociendo fama. Y lo estimé por basura. Señor, yo no me vine a ofrecer al evangelio. Señor, siento celo de tu obra. Y le dije, me voy a meter. Todo el mes de enero me voy a meter. Yo quiero que tú me muestres que estás conmigo. De antes que yo salga del mes de enero, quiero que la agenda se sature. Que no haya una sola actividad. Y que los pastores se queden esperando a que yo le dé actividad. Quiero demostrarle al mundo que todavía llaman a los hombres de Dios. Y antes que el mes de enero terminara, la agenda del siguiente mes que estaba saturada. Hoy no, cuatro, cinco, seis, ninguna iglesia. Pero mientras comenzó a crecer, mientras se juntó con el profeta viejo. Ahora ya me dice, bueno, Pastor Wilfredo, ¿cuántas obras tiene usted, Pastor? ¡Santo! Déjeme chequear por acá. Ah, no, le voy a pasar a mis secretarios para charlar con ella. ¡Santo! ¡Santo! El avión primera clase. ¡Santo! ¡Santo! ¡Se están ahí, se están pagones por todos lados de Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y comienzan a cotizar. Y comienzan a decir cuántas ovejas va a haber. ¿Cuánto, cuánto va a ser el auditorio? El auditorio es grande. ¿Cuántas cámaras va a haber? Y el sonido es nuevo. ¿Y qué clase de comida? Me van a poner guardia espalda. Me van a poner la línea de comida que yo uso. Y comienzan aquellos que comenzaron, amados hermanos, humildes. Que no se podían llamar a dar una corbata de pecado. ¡Ay! Comenzaron a ver a Dios a conocer. Y se les comenzó, amados hermanos, a subir los humos a la cabeza. Comenzaron a sentirse importantes dentro de una congregación. Y comienzan a ver a Dios que si yo no llevo el poder de Dios, amados hermanos.